Continúa el reto 2, viva saludable en Cerro Matoso. Los participantes han compartido sus evidencias en fotos y video acerca de los nuevos hábitos adquiridos gracias al reto 2. Gracias por ver el video. Actividades en familia, plan casero y recetas de alimentación saludable entre otras hacen parte de su día a día. Como parte importante del programa, se han desarrollado actividades que integran a la familia y contribuyen además a la promoción de hábitos de vida saludable. El ciclopaseo reto 2 reunió a chicos y grandes en torno a un espacio de sano esparcimiento y ejercicio. Me gustan porque podemos disfrutar en familia a la vez y estar un poco más juntos. En el ciclopaseo, empleados, contratistas, subfamilias y amantes del deporte en bicicleta disfrutaron de un agradable recorrido que integró el paisaje urbano y rural. El ciclopaseo reto 2. Pudimos disfrutar todo el ciclopaseo. Me parece que era muy interesante que escuchemos a los amigos y amigos y familiares. Las sonrisas, la buena actitud de los asistentes y al final rostros llenos de satisfacción son evidencia de éxito. La verdad es que me siento bien físicamente y pues agradecido porque las instrucciones físicas y la parte de alimentación me ha servido bastante. Y pues agradecido porque para mi cuestión personal me siento muy contento y satisfecho con lo que estoy haciendo. Realmente retador cambiar hábitos, cambiar costumbres, cambiar modos de alimentación y eso promover cosas más sanas. Pues creo que básicamente lo más difícil de esto es la adaptación, pero pues como buenos seres humanos podemos con todo. El reto es un evento del programa Viva Saludable en Cerro Matoso para la promoción de estilos de vida activa y saludable. Viva Saludable en Cerro Matoso